Yo Tengo Una Novia Su cuerpo flaco empieza a temblar Cuando el rock comienza a tocar anteocuda Corneta Su batizamba fea, pálida, así la quiero yo Los amigos me preguntan, como mi novia Yo les digo que fea de ver el flaco Corneta Pálida, escuálida, horrible, así la quiero yo Antiojuda Corneta Su batizamba fea, pálida, así la quiero yo Chau y Iván Música Su cuerpo flaco empieza a temblar Cuando el rock me oye tocar Antiojuda, corneta Matizamba fea, flaca si te quiero yo Antiojuda, corneta Matizamba fea, flaca si te quiero yo 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 Antiojuda Matizamba fea, flaca si te quiero yo Gracias por ver el video.